A muchos nos ha pasado que nos tomamos una fotografía pero el fondo no nos gusta para nada por eso el día de hoy les voy a mostrar cómo crear este fondo borroso o desenfoque en nuestras fotografías y no solamente vamos a desenfocar el fondo sino que también les voy a mostrar cómo crear estos bonitos halos de luz que harán que nuestra fotografía se vea más profesional Muy bien entonces para esto vamos a estar utilizando la aplicación de Pixar ya saben que el enlace de esta aplicación está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado entonces vamos a abrir la aplicación si ya la tenemos instalada vamos a dar clic en el botón de más vamos a buscar la foto que nosotros vamos a editar y vamos a abrirla entonces por acá abajo podemos observar una lista de herramientas vamos a dar clic en esta que dice efectos y acá en efectos tenemos esta opción que dice borroso aquí hay varias opciones acá abajo podemos ver la lista vamos a dar clic en esta que dice borroso y vamos a elegir la que dice desenfocar ahora vamos a dar clic en esta opción que tenemos por acá arriba que es un borrador y vamos a elegir la opción que dice persona entonces por acá se nos ha hecho la selección pero vemos que está invertida entonces vamos a dar clic en esta opción de acá a la derecha abajo que tenemos que dice invertir y ya se nos ha hecho una selección pero si acercamos la imagen nos vamos a dar cuenta de que la selección no se ha hecho muy bien entonces vamos a ir haciendo esta selección correcta vamos a rectificar todas estas partes que vemos en los contornos que no se han seleccionado bien entonces para que la fotografía nos quede excelente tenemos que ir rectificando todo esto manualmente así que vamos a acercar lo más que podamos y acá abajo tenemos la herramienta restaurar y la herramienta borrar entonces vamos a dar clic acá en la herramienta restaurar vamos a modificar el tamaño y por ejemplo la dureza es algo muy importante les recomiendo que la dureza la pongan a un 97% para que los bordes se vean bien definidos ok entonces con la herramienta restaurar nosotros vamos a regular el tamaño la opacidad debe estar al 100% entonces vamos a ir rectificando todo el contorno recuerden también que si nos pasamos por ejemplo por acá con la herramienta borrador podemos también rectificarlo entonces vamos a dar clic nuevamente aquí en restaurar y vamos a rectificar todo el contorno de la imagen un dato muy importante que quiero agregar es acá en el cabello nosotros podemos bajar un poco la opacidad ok entonces podemos bajar la opacidad por ejemplo un 60% y podemos ir haciendo esto la selección acá para que el cabello se vea más definido entonces vamos a ir haciéndole con la opacidad baja y vamos a ir restaurando esta parte de esta manera también con el borrador podemos rectificar y podemos ir bajando la opacidad también deberemos de verificar que el borrador esté a un 96-97% ok para que rectifiquemos también estas partes luego cuando hayamos rectificado el cabello vamos a subir nuevamente la opacidad al 100% y vamos a seguir con el resto de los bordes quiero aprovechar para decirles que pueden dejar en los comentarios que otro tipo de vídeo les gustaría que hiciera y qué tal les está pareciendo esta edición también pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis próximos vídeos muy bien entonces por acá ya tenemos el primer paso completado ahora vamos a dar clic acá arriba en esta flechita que tenemos por acá y nosotros acá abajo donde dice desenfocar en la opción que habíamos seleccionado podemos dar clic nuevamente y acá ahora podemos regular la cantidad de desenfoque ok entonces acá donde dice borroso nosotros podemos ampliar más y podemos poner el desenfoque al nivel que nosotros deseemos incluso podemos quitarlo por completo así que nosotros acá vamos a elegir el nivel de desenfoque en mi caso por ahí lo veo bastante bien así que vamos a dar clic en la flechita y ya tenemos completado el primer paso así que el paso siguiente es un poco más fácil y vamos a irnos acá en esta opción de abajo que dice stickers acá en stickers nosotros vamos a buscar lo siguiente vamos a poner bouquet así como lo están viendo background es esta opción que está aquí y aquí nosotros vamos a encontrar muchos efectos bouquet ok entonces vamos a elegir uno que nos guste mucho a nosotros o vamos a ir viendo cuál queda mejor con nuestra imagen entonces en este caso yo voy a elegir este que está por acá vamos a reducir un poco la imagen y vamos a ampliar el sticker en este caso podemos girarlo por acá y vamos a ampliar el tamaño cuando ya lo hayamos ubicado vamos a dar clic acá en la opción de borrador y ahora vamos a seleccionar la opción persona por acá se nos ha seleccionado y ha hecho el recorte de la persona pero lo ha hecho invertido entonces vamos a dar clic nuevamente acá en la opción de invertir y ya se nos ha pasado al fondo que es donde nosotros queremos que esté ahora vamos a dar clic acá en la flechita y teniendo seleccionado el efecto vamos a movernos acá abajo y tenemos esta opción que dice mezcla vamos a seleccionarla y acá nosotros vamos a ir eligiendo la que se vea mejor tenemos por ejemplo la opción de pantalla tenemos varias opciones tenemos por ejemplo la opción de revestir añadir en este caso creo que se ve mejor con la opción de pantalla si a ustedes no les gusta cómo se ve este efecto pues pueden ir probando con otros efectos y elegir el que se vea mejor ok entonces acá para el ejemplo lo voy a dejar con este pero pueden encontrar algunos que se adapten más a su fotografía entonces también acá podemos regular la opacidad e incluso podemos irnos acá a la opción de borrador y podemos borrar todo el efecto y luego con la herramienta restaurar podemos ir seleccionando algunas partes donde miremos más iluminación y ahí vamos poniendo los halos de luz ok entonces vamos a ir haciéndolo acá y por ahí se ve bastante bien ya solo nos queda clic acá en la opción de ok y guardar nuestra imagen muy bien amigos ya hemos terminado solo les invito a que dejen su comentario que les ha parecido esta edición y que otro tipo de ediciones les gustaría que hiciera así que pueden dejármelo en los comentarios y sin más que decir solo les invito a que se suscriban si no lo han hecho y nos vemos hasta en el próximo video